Un poco para explicar lo complicado es la situación. Le voy a dar un ejemplo. Venezuela, y esto lo estoy tomando de Víctor Salmerón, que hizo todo un análisis sobre el tema de la deuda. Venezuela recibió de China préstamo por 62 mil millones de dólares y la deuda vigente se estima en torno a 15 mil millones de dólares que le debe Venezuela a China. ¿Cómo lo paga? Lo paga a través de envíos petroleros. Es decir, es verdad que ustedes vieron, escucharon una renegociación para que se pueda seguir enviando petróleo afuera sin sanciones. De lo nuevo de que se está explorando y explotando, va a ser poco lo que va a tener Miraflores. Entonces va a tener una deuda constante que cada día es mayor y satisfacer, cambiar, hacer distinto los servicios públicos para beneficio de los venezolanos se ve sumamente difícil. Por otro lado, el liderazgo de Maduro se ha debilitado. Es el que ha ocupado la presidencia por más tiempo en los últimos tiempos, me valga la redundancia. Está agotado. No presenta nada nuevo. presentarse a un set de televisión y decir... ¿Está hablando Tarek? ¿Ah? Vamos un momentico. Tarek Williams anuncia que el Ministerio Público presentará a llamar López en audiencia. ¿Eso como para qué? Para el escargo... ...respectiva que estoy aquí señalando. Vamos a realizar la audiencia de prueba anticipada de delación para que en el caso que nos ocupa, él, en base a todos los elementos que ha ido aportando, ante el tribunal, ante los fiscales de la causa, detalles como lo ha venido realizando y ustedes han podido ver cómo era el móvil de esa conspiración política y ahora, que es lo que voy a presentar en en breves minutos, cómo desde PDVSA el AISAMI y su mafia y su grupo tenían una nómina fantasma, porque no estaba en la nómina de PDVSA ni de la Zunacrip. De una estructura mediática extorsiva, una estructura mediática extorsiva que según el propio Samar López con fondos públicos de PDVSA y de Zunacrip financiaban a unos supuestos youtubers o canales etcétera de YouTube o de redes para propagar guerra sucia, campaña de descrédito según el mismo revela y expresa contra las autoridades legítimamente constituidas. bien, este cuento es largo y va a sacar personajes que va a argumentar que les daban dinero etcétera, va a golpear a la oposición, va a querer sembrar dudas y tratar de demostrar que todos los venezolanos estamos bañándonos en el mismo charco, cosa que no es así y habrá algunos políticos que saldrán golpeados de esta rueda de prensa algunos medios también me imagino pero a la larga la situación sigue que es la preocupante y por lo que había invitado yo acá tocando para el programa es que estamos quebrados y lo que entre de dinero lo tenemos para pagar entonces cámbiame la escenografía de cuando tú te diriges al país cámbiame lo que tú quieres pero la situación estando Maduro no va a mejorar porque está endeudado hasta la coronilla y no confían en que pueda transmitir confianza para invertir en el país podemos tener muchas riquezas pero la forma en como se administraron las riquezas de Venezuela comprando apartamentos en Europa viajando teniendo discotienda cosa esa haciendo shows musicales se votó y si esa gente sigue donde está el país seguirá cuesta abajo en su rodada más nada breve pausa y seguimos chau chau